Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal y al nuevo vídeo del Bullet Journal. Como podéis ver, hoy estoy aquí para enseñaros cómo he preparado el nuevo semestre en mi Bullet Journal de la universidad. Tendréis arriba en las tarjetas varios vídeos sobre este diario Bullet, porque sabéis que lo voy preparando de semestre a semestre. El semestre pasado no terminé usándolo del todo, pero este semestre quiero volver a utilizarlo porque lo voy a necesitar, porque me he matriculado de 5 asignaturas. Así que nada, voy a enseñaros un poco cómo lo he preparado todo. Como siempre utilizo un índice de estos para separarlo. Otra cosa que hago siempre al empezar a preparar el nuevo curso es pegar con celo el resto de páginas, porque así tengo aquí todo lo que sería la organización del grado, en plan las matrículas, las asignaturas que me he quedado para hacer, etc. Y esto ya es, digamos, todo el diario que ya he utilizado y ahora paso directamente a lo que estoy utilizando ahora. Bien, pues vamos a empezar. Estas son las dos primeras páginas que tengo. Por un lado, aquí tenemos, digamos, la presentación, el control de todo lo que sería el semestre. Me he hecho la lista de las 5 asignaturas que voy a hacer este semestre. Y aquí lo que haré es apuntarme el nombre del profesor y el mail de cada profe para tenerlo esto controlado y bien aquí. Y luego lo siguiente que me he hecho es esta tabla, donde voy a hacer, digamos, un seguimiento de todas las notas de todas las asignaturas. Me he dejado sitio para 6 entregas, que más o menos es lo que solemos hacer. Y luego aquí, pues, el huequito para la evaluación continua, la nota de examen, si es que hay examen, y la nota final. Luego, este ya nos lo conocemos porque es mi querido calendario semestral, que sabéis que me gusta prepararlo. Y ya cuando empiecen clases empezaré a rellenarlo con todas las entregas y las fechas de exámenes que quedan aquí en enero. Como podéis ver, tengo las dos primeras semanas del curso, octubre, noviembre, diciembre y enero. Y aquí he puesto una pequeña cut y algunas pegatinas, pues, para decorar un poco. Como os he comentado, el semestre pasado no utilicé mucho este diario. La verdad es que lo que más utilicé fue el calendario semestral, pues, para ir tachando ya todas las entregas que iba haciendo. Pero este semestre he decidido incluir algunas cosas que creo que me van a ayudar y me van a motivar de cara al último curso, porque sí, empiezo mi último curso del grado. Así que, bueno, lo que he hecho ha sido incluir en esta parte de aquí esta tabla, esta cuadrícula, donde voy a hacer un seguimiento. Esto siempre lo hago, me ayuda mucho luego a la hora de organizarme las semanas. Y lo que hago con esta tabla es, básicamente, apuntarme aquí todas las prácticas, todas las entregas, todos los trabajos que tenga que hacer y su fecha de inicio, su fecha de entrega, el plazo, o sea, cuántos días tengo para hacer cada práctica. Y luego esto es nuevo, que esto es un poco copiado de lo que hago con los vídeos en mi bullet journal normal, donde voy a ir apuntando si ya la tengo preparada, si ya la he revisado y si ya la he entregado cada práctica. Luego, debajo de la tabla, lo que he hecho ha sido apuntarme los horarios de las dos bibliotecas que tengo más cerca de casa, que esta es la que está más cerca y esta es la que tengo en el centro. Y, básicamente, así tengo controladas las horas a las que puedo ir y estudiar allí a tope. Esta es una de las grandes novedades. Sabéis que tengo un poco de relación amor-odio con los trackers, pero este creo que me va a ayudar. Este es todo el semestre a vista, digamos, tenemos septiembre, octubre, noviembre, diciembre y enero. Lo que haré cada día, pues, será actualizar esto, si he avanzado las prácticas, si tengo alguna nota, si he hecho ya entregas. Y lo que haré será venir a esta página y rellenar cada cuadrito de cada día según el trabajo que he hecho. Es un poco un tracker de estudio de, en plan, el verde será así, tiene un día súper productivo, que me ha ido súper bien, que he hecho mucho y he avanzado en mucha faena. Luego, el rojo-naranja, este será un día de buen trabajo, normal. El amarillo será un día que he hecho los mínimos, que lo he tenido todo el día. Luego el azul sería, en plan, podrías haber hecho más. Y el gris es ya, en plan, hoy no he hecho nada de la agonia. Y así, pues, veré un poco los días que más trabajo, los días que menos trabajo, etc. Creo que me va a ayudar mucho a motivarme en cuanto al estudio de este último curso. Como podéis ver, de páginas iniciales de semestre he hecho estas seis, que es con las cosas que sé que realmente voy a utilizar, porque son las que me son más prácticas. Ya cuando empiecen las clases empezaré a rellenar esto, empezaré también a poner aquí todas las fechas de entrega. Ya os haré un vídeo de inicio de semestre para enseñaros cómo lo relleno. No seguramente sea tipo blog, con toda la rutina que hago. Y luego estas son las primeras semanas del curso, que básicamente he hecho aquí las dos semanas de septiembre, que son, bueno, el 19 es cuando empezamos. Me he puesto aquí una quote, que es en plan, la primera semana del último curso vamos a empezar bien. Go, en plan, venga, ánimos. Y aquí me he hecho la semana de esta y la semana de esta, y esta tool list que es compartida de estas dos, porque esta semana no habrá casi nada de trabajo. Y luego esta de aquí, que es la primera semana de octubre, pues la tengo así en vertical, por ir probando. Y aquí su lista de cositas por hacer. Como podéis ver, solo he preparado estas semanas, porque el semestre pasado lo preparé todo de golpe, y luego hubo muchas semanas que no utilicé. Así que básicamente lo que haré será, cada semana o así, ir preparando a dos semanas vista, para ir organizándome también mejor, ir actualizando este diario, a la par que actualizo el mío personal. Y nada más, eso sería todo por el vídeo de hoy. Como podéis ver, me gusta ir probando cositas nuevas, ya os iré explicando qué tal me va este tracker. Os enseñaré, como os he dicho, cómo relleno todas las cositas y cómo utilizo este diario. Y nada, como siempre os pido que me dejéis abajo en comentarios sugerencias de nuevos vídeos. Decidme qué queréis ver, tanto de cositas de la universidad, como de bullet journal, como de cualquier otro tema. Sabéis que yo me voy haciendo una súper lista con vuestras ideas, y poco a poco pues las voy integrando al contenido que tengo en el canal. Así que nada, no dudéis en dejarme abajo un comentario. Y que nada, espero que os haya gustado mucho, que os haya servido, y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós.